Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 23 de junio del año 2022. Siguen creciendo los ganadores. A la fecha en Córdoba tenemos más de 1.200.000 ganadores con raspa y listo. Encuéntralo en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.718. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 79.66. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están obviamente pesadas y significadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar la noche de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. El número 1, primera balota. El número 4, segunda balota. El número 5, tercera balota. El número 8, en la cuarta balota. 1, 4, 5, 8. 14, 58 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Cereté, Departamento de Córdoba. Juegue el Sinoano sin mucha plata. Quiere ganar. Feliz noche.